Hoy vamos a hablar de las alturas correctas que deben de tener los muebles de cocina. Vamos a comenzar hablando de las alturas promedio. La altura promedio que tiene lo que es la barra de la cocina debe ser de 90 centímetros. Entre lo que es la barra de cocina y la parte inferior de los muebles superiores debemos dejar entre 45 y 65 centímetros. Y la altura de estos muebles puede variar entre 70 y 90 centímetros aproximadamente. Aquí vamos a ver una rápida descripción de los muebles de cocina. Aquí sería la campana integral. En este caso esta tiene una parrilla. Si fuese una estufa este espacio estaría descubierto. Estos son la alacena o los módulos altos. Estos son la alacena o módulos bajos. Espacio para microondas en caso de que así quisiéramos que fuese nuestro diseño. Espacio para horno eléctrico. Y aquí podemos ver las medidas. Este sería el soclo que generalmente tiene una medida de entre 10 y 12 centímetros. La altura del horno generalmente tiene una altura de un metro. Y el microondas lo podemos poner aproximadamente a 1.25 metros de altura. La barra también podemos diseñarla a la altura que se adapte a nuestras necesidades. Yo no lo recomiendo mucho porque no necesariamente la utilizamos nosotros únicamente. La utilizan más personas. Pero te puedes guiar en esta tabla si este es tu deseo. Para personas bajitas de una altura de hasta 1.45 centímetros se recomienda que la barra tenga una altura de 84 centímetros. Si mides entre 1.45 y 1.65 centímetros la recomendación es que la barra tenga una altura de 87 centímetros. ¿Por qué 87? Porque estamos sumando 75 del mueble más los 12 del soclo. Y en base a esta tabla tú podrías diseñar la altura de la barra de acuerdo a tu estatura. Pero te repito, para mí no es lo más recomendable. Pero si es tu deseo o tienes una necesidad especial. Por ejemplo, si hay alguna persona en tu casa que esté en silla de ruedas o tenga algún detalle para alcanzar cosas a ciertas alturas. Te puedes ayudar de esta tabla.